Nuestro proyecto en sí es un establecimiento que ofrece productos de higiene personal, que son shampoo en barra, acondicionador en barra, y con el fin de implementar un programa de basura cero, pensamos en un sistema de resil, donde las personas van a poder asistir y les vamos a ofrecer productos ya sea acondicionador líquido, shampoo líquido y crema líquida. Entonces va a ser un sistema donde las personas van a asistir, van a tomar un envase de vidrio y van a poder servirse la cantidad de producto que deseen. Son productos 100% naturales, artesanales, son elaborados por nosotras y además de que tiene un impacto social porque tratamos de apoyar a una empresa donde busca apoyar a personas con discapacidades diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!